Soy ciclista por dos motivos. El primero fue porque un señor me dio la oportunidad de ser ciclista profesional, apostó por mí, vieron algo. Y luego la segunda es por mi madre. Soy ciclista por mi madre porque estaba enferma de cáncer. Mi madre era piel y huesos y me dijo, lucha, sonríe y vive y mañana te estás subido otra vez a la bicicleta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.